Un día como hoy, 5 de marzo del año 2016, a las 5 y 45 de la mañana, tuve la desagradable llamada telefónica de mi buen amigo JJ Cuello desde Tumeremo diciéndome, Américo, me mataron a mí. Al principio creí que era un acto de la delincuencia común, sin embargo, transcurrido el día trasladándome yo hasta Tumeremo, pudimos corroborar que se trataba de la masacre, hoy conocida como la masacre de Tumeremo. Eso dio un giro de 180 grados a toda la perspectiva que se tenían en relación a un tema tan dramático como el arco minero de la muerte. Toda vez que ya habían ocurrido masacres como la de Musupa el 16 de septiembre del año 2006 y luego otra serie de masacres, pero muchas de ellas ni siquiera pudimos corroborarla. La masacre de Tumeremo divide este capítulo de la violencia en dos, en el antes y en el después. Por supuesto fueron encontrados 18 cadáveres dentro de una fosa común, donde estaba por supuesto el hijo de mi amigo JJ Cuello y 17 ciudadanos más, mujeres y hombres. Esto puede poner en evidencia el marco de criminalidad que impera desde el régimen que desde el principio negó la masacre. Hubo necesidad de que los familiares de las víctimas cerraran la troncal 10 y protestaran durante casi 18 o 20 días para poder encontrar los cadáveres de las víctimas. Y por supuesto, esto desató una serie de acontecimientos que hoy todavía orbitan en lo que es ese territorio de violencia que es el arco minero de la muerte.